Dije en un vídeo que los políticos eran asesinos y todo el mundo se me echó encima, bueno todo el mundo no, pero ¿por qué dices eso? En el momento en que defienden, o están en partidos que defienden el aborto y la eutanasia, van contra la vida y matan. Por no hablar de los abuelos que han muerto y no se sabe muy bien por qué, pero ahí se queda, ¿eh? No se sabe si es una eutanasia encubierta o la nueva ley que hay ahora, que si unos cuantos, un comité de expertos o de psiquiatras o de no sé qué, se juntan y deciden que esa persona debe morir, pues ya no tiene opción, se muere y punto. Ladrones ya lo sabemos, para este yogur hemos pagado los impuestos del producto, los impuestos que paga el establecimiento que lo ha vendido, los impuestos de los camiones, de los repartidores que los han llevado, mi impuesto del gasoil para irlo a comprar, y seguro que alguno más y no nos lo dicen porque ha pasado desapercibido. Y después, como los mandamientos van por orden, si asesinan y roban no les importa mentir, y ahora nos dicen que por el virus nos tenemos que identificar al entrar en los bares, como si fuéramos animalitos con una identificación, un código QR, para que tú digas dónde estás y ellos lo sepan todo. Y cuando se acabe el virus, esa identificación seguirá ahí, por no decir, de la ubicación o de lo que sea. Así que, abre los ojos. Hay virus, claro que hay, y está muriendo mucha gente, pero están sacándole partido al muerto, y en lugar de enseñarnos a combatirlo o a convivir con él, solo nos enseñan a tener miedo y a controlarnos, porque es lo que buscan, y si no al tiempo, ya lo sabes, como Venezuela o China, ¿te suena? No te preocupes, ya lo verás. Hay tiempo, aunque no mucho, que vas muy rápido. ¡Feliz día! Y que esto no te amargue la vida. Cema bien. Come bien. Y sobre todo, reza. Hasta el próximo vídeo.